La garrapatilla ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Marti! ¡Damos, Marti! ¡Damos, Marti! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso, chingado! ¡Pírala, pírala! ¡Tírate, tírate! ¡Chinga! ¡Ah, pulguita! ¡Ah, pulguita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, vamos, chapa! ¡Ale! Te amo, ¿qué? Ni las trajimos. Ni las trajimos. ¡Puedes, papá! ¡Puedes, papá! ¡Puedes, papá! ¡Puedes, papá! No, tí, papá, papá... No suelta el balón, el chamaco, es lo que tiene. No lo vas a matar, no lo vas a matar. ¡Estamos abanderados! Aunque sea el culo, levántalo. ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Ese abuelo ni siquiera llegó a la bandera! ¡Vamos, abuelo! ¡Hay que correr más! ¡Vamos! 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 ¡No, que va a hacer! ¡Mano! ¡Mano! ¿Está altísimo eso? Está alto, ¿eh? Es una roquillera que te cae en el espalda Verga son, ¿eh? Chapa, Chapa Chapa, Chapa ¡Cámprenlo! ¡Cámprenlo! ¡Muy oscuro! ¿Qué le pega bien ese huevo? ¿Es lo que tiene? Tiene que ser Tiene que ser un centro o así ¿No se puede ver? Si se va aquí Si se va allí ¿No se puede ver? ¿No se puede ver? ¡No se puede ver! ¡Vamos! 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 ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¿Hueso está blanco? Si te cargas ahí más, pero es que acá no hay ¿Aquí no lloras? No, es que le tienen que... ¡Gol! 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 De pura punta a los trabajos ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! Me ayuda? Quieres hacer 22 de los pasteleros Número 22 de los pasteleros Número 21 del pastelero Oh, el número 22 ¿Dónde está? El pastelero Es el pastelero Claro, es que hay un pastelero No, no me 거죠 Gracias.